pues están siendo muy interesantes en el sentido de la notoriedad al final haber salido a bolsa estar cotizados te da una presencia en el mercado que no deja de ser una forma también de darnos a conocer a los clientes darnos a conocer a los proveedores y aumentar las ventas y por supuesto darnos a conocer a más a más inversores que pueden estar interesados en estar en esta compañía así que en ese sentido y en todos la verdad es que muy muy interesante y estamos viendo incluso esos primeros frutos de estar cotizados en cuanto a que empiezan a aparecer proyectos que tal vez hubieran entrado un poquito más adelante y están ya por eso por ese por ese tema de la notoriedad y por estar en este en este mercado en el mercado refiero a las baterías de litio para movilidad pues están llegando proyectos que seguramente verán la luz el año que viene mucho antes de lo que pensábamos en los inicios de los planes de negocio que hacíamos pues el incremento viene del propio incremento del sector es decir es un sector en el que estamos el de la movilidad eléctrica de todo el mundo ya sabe que es un sector que está incrementando y está además empezando a incrementar vamos a decir así los 130 por ciento de crecimiento vemos que sólo es el principio es decir estamos montados en un sector de altísimo crecimiento dentro de los diferentes sectores de la movilidad nosotros estamos ahora mismo principalmente en la movilidad industrial la intralogística todos los vehículos eléctricos que hay dentro de las naves industriales y que mueven todas las todas las todos los palés todos los procesos productivos de las naves industriales hay muchos millones de máquinas que ya son eléctricas que trabajan con plomo y hay un cambio tecnológico al litio sí que es verdad que esa cifra de negocio tal vez hubiera hubiera incrementado si no hubiera habido cob y es decir hemos trabajado solamente en españa debido al cob y no hemos podido todavía salir a otros países hablaremos después pero pero no estamos contentos porque estamos insisto en un sector que crece muy rápido y estamos dando respuesta a ese a ese crecimiento a la velocidad que ese crecimiento va a ser vamos a seguir creciendo al final el cierre del año bueno todavía estamos en ese sprint final de los últimos dos meses que suelen ser los meses en los que más baterías de litio están bueno no es en la poca historia que llegamos de compañía no 34 años y poca historia del sector de cambio de plomo de plomo a litio en los vehículos industriales sí que estamos viendo que los últimos meses suelen ser de muchas de muchos cambios no de plomo a litio por tanto de muchas de muchas ventas vamos a seguir en la misma en la misma línea de crecimiento y bueno sobre todo lo que vemos ese un año que viene el año 2022 donde debemos un crecimiento todavía más alto esperemos porque ya estaremos estamos ya trabajando en abrir otros mercados ahora hablaremos pero sí que este este crecimiento sólo se ha podido dar en españa cuando empecemos a salir a otros mercados veremos pues bueno pues un crecimiento un poquito más exponencial todavía la verdad es que poco la verdad es que para nosotros poco tenés en cuenta que una batería de litio para una para un vehículo industrial grande estamos hablando de son 10.000 10.000 euros vamos a decir así toda la parte de electrónica que es importantísima una batería de litio de ese importe lleva la electrónica pues una electrónica mínima vamos a decir así necesaria absolutamente es un valor añadido pero a nivel de a nivel de chip se llama el de electrónica pues no hay unos requerimientos altísimos no por eso también no está afectando casi nada y luego sobre todo la más la parte más importante para nosotros es el abastecimiento de las celdas de litio como ya sabéis celdas de litio son sobre todo las de hierrofosfato que son las que estamos trabajando ahora sólo se pueden comprar en se pueden traer de china por ahora y tenemos una relación muy muy buena muy estrecha con los fabricantes tenemos tres fabricantes y con ellos llevamos ya mucho tiempo negociando y tenemos muy muy cerrado toda la toda el abastecimiento ya del año que viene o sea que en ese sentido no nos ha afectado también es verdad que no estamos hablando de unos de unas cantidades altísimas y en la parte electrónica ni en la parte de la parte de celdas aunque para nosotros es cantidades altas pero dentro del entorno global son cantidades suficientes como para manejarlas y tenerlas totalmente cubiertas y estar muy tranquilos ahí en esa parte muy tranquilos pues forma parte de un poco de la primera pregunta que te decía que me decías que hace como afectado positivamente la entrada en el mercado nos hemos dado a conocer esta notoriedad y esta notoriedad nos ha acercado a un poco más o ha adelantado el proceso de entrar en el mundo marino en el mundo naval teníamos previsto entrar en año año y medio y lo hemos visto primero por esta notoriedad pero segundo es que en el momento en el que nos hemos asomado a este sector como expertos también en la generación de baterías de litio al fin y al cabo somos líderes en la parte industrial hemos tenido que hacer muchísimos diferentes tipos de batería tenemos un equipo de ingeniería muy potente que con el tiempo está consiguiendo una serie de diferente de baterías muy ad hoc muy a medida y por tanto en el es algo que echaba de mucho de menos el sector naval y por eso estamos viendo un interés enorme también es verdad que el horizonte es inmenso en el sector naval tened en cuenta que hay un proceso también de cambio de combustible fósil a eléctrico incluso los están empezando a obligar a todas las embarcaciones que ya en el puerto tienen que entrar en eléctrico entrar en eléctrico significa tener una batería eléctrico ya he inventado muchísimos años es la batería la que la que tienen que empezar a incluir dentro de las embarcaciones y en embarcaciones ya existentes pues bueno es importante tener una empresa experta en hacer paquetes de batería a veces muy ad hoc sí que es verdad que son ad hoc dentro de una estandarización por tanto a nivel de producción para para endurance no es que sea un problema de falta de estandarización al contrario y sí que estamos viendo un interés enorme enorme hasta el punto de que ya tenemos un proyecto grande de un demostrativo que siendo demostrativo ya es grande para grandísimos barcos que entregaremos ya en la primera en el primer trimestre y ese será un demostrativo que tendremos con nuestro cliente que lo que va a hacer es enseñarse señaló al resto de sus clientes en este caso para grandes embarcaciones así que en ese sentido ya os digo el mundo marino así como el mundo industrial ya lo tenemos muy ubicado sabemos que hay siete millones de máquinas de plomo que van a pasar a litio estamos intentando llegar al mayor número de máquinas posible por toda europa en el sector naval vemos que la profundidad es es enorme hasta el punto de tener hasta difícil la pública el cubicaje de esto también debido a que las baterías pueden ser muy grandes pues en esta primera en esta primera fase en la parte en la primera en el primero de los sectores en los que estamos trabajando que es en el mundo de industrial de todos los vehículos insisto de de manutención industrial de intra logística dado que hemos tenido que estar en españa por el cob y hace ya unos seis meses empezamos a empezamos a trabajar en la salida francia y alemania principalmente los resultados están siendo muy buenos al final nuestro cliente principal es el concesionario de máquinas los concesionarios de máquinas de aquí de linde de steel de mitsubishi pues ya nos conocen bien y con ellos estamos trabajando fuerte ahora salir a francia con los mismos concesionarios tenemos la suerte de tener muy buenas referencias de los concesionarios españoles de las grandes marcas españolas por tanto la salida está siendo muy 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 centralizada en ese cliente que ya tenemos no lo que nos da es la recogida vamos a decir así de frutos mucho más rápida que en un proceso de internacionalización más estandarizado nosotros aquí sabemos a quién tenemos que ir sabemos que tenemos que acudir estos concesionarios tienen grandísimas flotas tanto en francia como en alemania tenemos contratados a aquí a un manager de que van a estar viajando allí y estableciendo las primeras conexiones comerciales y ya te digo que tenemos ya para final de año y hemos entregado las primeras en francia y tenemos muy buenas perspectivas y tres interesantísimo de los concesionarios en alemania y además ahí vemos que se es una es casi multiplican por dos o por tres el tamaño del mercado de españa luego luego lo que haremos será ir ir ordenando e ir saliendo al resto de al resto de mercados no tenemos luego previsto en el q1 del año que viene avanzar en italia insisto que como es un tema que es acudir directamente a los concesionarios que ya conocemos y que tienen esas referencias nuestras pues va a ser yo creo que muy rápido y siguiente será reino unido y vemos con mucho interés por por la cantidad de fábricas que existen en polonia también hemos visto hemos publicado el número de máquinas que tienen ahí y también puede ser otro otro es bueno puede ser no va a ser otro mercado interesante por tanto al final lo que estamos diciendo es que el año que viene vamos a estar en al menos 55 mercados además del del español viendo que el español ha dado todos estos frutos tan interesantes